¿Cuán a menudo utilizas etiquetas? En la actualidad el concepto etiqueta ha ganado un espacio significativo en todas las áreas de la vida. Las utilizamos para identificar, clasificar o valorar. En este día compartimos etiquetas para reflexionar de la autora Carolina Ramos. 365 reflexiones agrupadas bajo 7 etiquetas. Querido joven, descubramos la etiqueta para hoy. Excelente día tengas querido joven. La clasificación para nuestra reflexión es valores, inspirados. En Ecclesiastes capítulo 9, verso 10 que dice, y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro a donde te diriges no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Ecclesiastes 9, 10. La reflexión para este día se titula, la importancia de la laboriosidad. Abejitas laboriosas es el nombre de la primera clase progresiva del Club de Aventureros. Ya a la tierna edad de 6 años, los niños aprenden la importancia del trabajo, la diligencia, la responsabilidad, la puntualidad, la disciplina y la productividad. Con pequeños requisitos, van formando su carácter teniendo en cuenta el trabajo como algo positivo en sus vidas. Cuando Dios creó el Edén, le encargó a Adán la tarea de lavar y cuidar la tierra. Tenía varias ocupaciones y el trabajo era una bendición para él. Lo fue también después, al salir del huerto. Pero nuestra sociedad promueve los mayores gastos en el ocio y la comodidad excesiva. Parece que cuanto más caras o prolongadas son las vacaciones, cuanto más lujos podemos adquirir o cuanto más gustos electrónicos nos podemos dar, mejor estamos. Es cierto que muchas de esas adquisiciones vienen a costa de un arduo trabajo, pero no siempre es el caso. Dios nos dio fuerzas, facultades, capacidades y creatividad para espaciarnos y hacer uso sabio, productivo y activo de nuestro tiempo. El comentario en Patriarcas y Profetas, en la página 32, nos dice El día del trabajo como uno de los placeres más elevados de su existencia y le sirvió contra la tentación y como fuente de felicidad. Quizás tienes un empleo, quizás no. Quizás lo tienes como única fuente de ingreso o quizás trabajas solo a tiempo parcial. Sea cual fuere tu realidad, te invito a evaluar el trabajo como una bendición, a considerar en qué aspectos crees que podrías estar desempeñándote mejor, cómo podrías optimizar mejor tu tiempo y qué otras tareas te gustaría realizar en tu tiempo libre. Preguntémosle a Dios si hay algo más que podríamos estar haciendo de nuestra parte para rendir un servicio aún mejor, más honesto y eficaz. Sabes, muchas veces cumplimos con lo que nuestros jefes nos piden, pero por sobre cualquier jefe está Dios. Que tengas lindo día. Gracias por acompañarnos en la lectura de hoy. Esperamos que esta etiqueta te motive a caminar cada día con Dios. Te esperamos en nuestro próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!